Pocos movimientos incluye la lista de nombramientos para el próximo año, la cual fue dada a conocer por el obispo de la diócesis de San Isidro de El General, Monseñor Gabriel Enrique Montero. La misma la hizo pública por medio de una conferencia de prensa que se realizó la mañana de este lunes en Radio Sinaí. El obispo dio a conocer los cambios de algunos párrocos, por ejemplo citó que Fray Rafael Vega estará ahora en la parroquia de San Pedro en Pérez Celedón. También algunos vicarios parroquiales, como los sacerdotes Giovanni Herrera Vargas y Carlos Luis Canales, quienes estarán en San Isidro Labrador. Sumado a ello, algunos sacerdotes brindarán servicios externos, por ejemplo el presbítero Giovanni Herrera como delegado episcopal Tribunal de Ocesano. Wilen Rodríguez León, que estará con un permiso en la diócesis de Limón. Vicardo Segura Godoy va como formador al Seminario Nacional. El obispo dijo que las vicarías se mantienen igual. Todos los vicarios siguen. El último que había cambiado el vicario episcopal para la pastoral social es el padre Ernesto, pero él continúa igual. Y todos los demás, que la catequesis, que el padre Lee en los medios de comunicación social, el padre Fabián como canciller y vicario judicial, el padre Oscar como vicario de la pastoral familiar, todos los vicarios continúan. El que se añade como delegado para esta cuestión bastante nueva que sería lo del tribunal es el padre Giovanni Herrera. Es delegado. Las razones por las cuales se adopten los cambios son variadas. A varias razones. A veces el sacerdote ya ha llegado a una edad de pensión, como el caso del padre Pedro y hay que sustituirlo. Más bien lo habíamos atrasado a tamaño y poco. En otros casos son cuestiones de salud. En algún que otro caso pueden ser dificultades de algún tipo en ese lugar concreto. De manera que otras veces es por la conveniencia de que no queden demasiados años en un lugar. Entonces, aunque estén haciendo un buen trabajo, se les cambia o tal vez porque efectivamente se les necesita más en otro lugar. En el caso específico del presbítero William Rodríguez, quien por muchos años fue director de Radio Sinaí, dijo que solicitó el permiso. En este caso lo pidió él. Supongo, no lo sé, que se lo habría solicitado el nuevo obispo de Limón, pero el cambio a mí, a nosotros, lo pidió él. Estos cambios son parte del proceso que realiza la diócesis. Somos servidores de la comunidad cristiana y presencialmente cuando se hacen los cambios, pues el primer criterio es que ese oficio que se va a realizar o ese ministerio de servicio propiamente se distinga al obispo como obispo diócesano, siempre es quien nos preside en un territorio, una circunscripción que es la diócesis y cada uno de los presbíteros que somos colaboradores inmediatos del obispo junto con sus diáconos, siempre estamos en esa función más de puestos, de oficios o ministerios. Los mismos comenzarán a regir a partir de enero del próximo año.